¿Cómo se va a participar en el municipio de Oriental? ¿Cómo se va a participar en el municipio de Oriental? Me ha tocado ver a mucha gente competir y que ha tenido mucho trabajo político. ¿De quién va a ser el próximo candidato oficial por el PRI? ¿Qué? Un militante del Partido Verde Ecologista.